Ya llegamos a Sada Colón, centro de servicio LTH, donde encontrará las baterías Optima, AGM, LTH, Kronos, America Racing, baterías para equipo pesado, paneles solares, carros diésel y gasolina, además baterías para su motocicleta, LTH te da las mejores garantías hasta 60 meses, visítanos en Sada Colón, contigo Caizol, síguenos en redes sociales como Baterías LTH, HN.